Hey familia Riquitiki, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me han estado preguntando si aquí en Cozumel hay un bote transparente que realiza tours por el bello mar de Cozumel. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a ir a averiguar este tour, vamos a ir a pasear en esta lancha transparente. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuánto cuesta? ¿Si es para toda la familia? ¿En dónde están ubicados? Y sobre todo, muy importante, ¿cuál es el precio? Para que tú también vengas a hacer este increíble tour aquí en la isla de Cozumel. Yo soy Alex Martínez y te invito a que te quedes y me acompañes en esta nueva ruta. Riquitiki, riquitiki, riquitiki. Miren mis riquitikis, estamos con nuestros amigos de Enva Tours. Aquí está el local. Ellos son los que ofrecen el servicio del bote transparente. Miren, les voy a hacer una toma más de cerca para que se den una idea de cómo es el bote. Ahorita vamos a ir. Estamos esperando nuestro check-in. Miren, este es el famoso bote transparente que ya está aquí en la isla de Cozumel. Y dónde se ubica esta tienda de tour. Está prácticamente en el malecón de la isla, en la mera avenida Rafael Melgar. Esta es la avenida principal del malecón. Ahí podemos ver el muelle fiscal donde pegan los ferries que vienen de Playa del Carmen a Cozumel. Y nada más tienes que caminar unos cuantos metros para toparte con este lugar. Que es donde ofrecen el servicio de tour del bote transparente. Ahorita vamos a preguntar precios. Vamos a preguntar a cada cuándo hay tour. Para que tú tengas una idea y te puedas aventurar aquí en la isla de Cozumel. Así que, vamos para allá. Tienes que hacer un registro previo aquí en EnvaTours. Te hacen firmar una responsiva donde estás de acuerdo con todos los términos y condiciones. Y miren, una vez que ya hayas firmado, te pasan a un área de lobby. Y aquí es donde te van a poner tu chaleco. Y aparte, miren, te muestran unas pantallas de cómo es el tour. O sea, cómo es la embarcación transparente. Vean nada más. Ahí te pasan unas fotitos para que te des una idea. Eso que si no me equivoco es en Los Cabos. Y aquí en Cozumel hay una lancha transparente también. Para que podamos disfrutarlo cuando vengas aquí a la isla de Cozumel. La verdad está increíble. Y ahorita vamos a ver qué tal está este tour. Así que, acompáñenme a poner el chaleco salvavidas. Y todo el equipo necesario para hacer esta joyita de tour. Miren, aquí está toda la gente que va a hacer el tour del día de hoy. Y vamos a ponernos los chalecos, gente. Miren, mis riquitiquis. Eso es para nosotros. A nuestra medida. Bien, chicos. Esteban es en mi grupo. Todos nos vamos a ir caminando hasta el muelle fiscal para abordar la embarcación. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. ¿No están listos? Una vez más. Pretendan que la están pasando bien. ¿Estamos listos? Sí. Perfecto, chicos. Todos de este lado, por favor. Mis riquitiquis, pues ya estamos listos. Ya tenemos nuestro chaleco salvavidas. Y estamos yendo caminando hacia donde vamos a abordar la embarcación transparente aquí en Cozumel. Tenemos que caminar hacia el muelle fiscal porque es de ahí donde salen estas embarcaciones. Son por grupo. Ustedes ya lo vieron. Dependiendo del horario que tú elijas, es el grupo que te va a tocar. ¿Sí? Entonces estamos yendo caminando y vamos a ver qué tal. La verdad estoy muy emocionado. El tour dura hora y media. ¿Sí? Para que lo tengas en cuenta. Es un tour que te van a hacer un recorrido por todo el paisaje marino que tenemos aquí en la isla de Cozumel. Así que vamos a darle, gente, que estoy muy emocionado. Y espero que ustedes también puedan hacer este maravilloso tour. Gracias por ver el video. Pues ya estamos aquí en la embarcación transparente. Miren nada más qué joyita, gente. Estamos a punto de abordar. Como ustedes ya escucharon, pues hay que quitarse los zapatos apenas estemos por subir a la embarcación. Y no solamente tenemos una. Tenemos dos más de ese lado. Allá hay dos más. Y esa es la que nos tocó a nosotros para realizar este tour aquí en la bella isla de Cozumel. Vamos a ver qué nos espera. La verdad estoy muy emocionado. Se ve increíble. Se ve todo. O sea, en realidad toda la lancha, toda la embarcación es transparente. Entonces, yo creo que va a ser una experiencia padrísima. Y así que vamos a disfrutarla. Si tú también quieres venir a Cozumel y disfrutar de esa experiencia, te recomiendo seguir nuestra página en Facebook, en YouTube. Ahí vamos a estar sufriendo todo el contenido que hay aquí en la isla de Cozumel. Todo lo que tiene la isla para ofrecerte tanto en gastronomía como en actividades por toda la isla. Así que vamos para allá. Déjame compartirte el precio del tour en la lancha transparente con nuestros amigos de EmbaTours. El precio general es de $999 pesos para la gente que nos visita aquí en la isla. Pero también hay un precio para la gente cozumelena y la gente de Quintana Roo. Es decir, los que nos visitan de Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Tulum. Y por supuesto, nuestra gente cozumelena, la gente que vive aquí en la isla, tiene un costo de $750 pesos presentando tu identificación oficial. Es decir, la INE. Niños de 1, 2 y 3 años no pagan. A partir de los 3 años con un día, pagan la admisión general. La verdad está muy bien, vale mucho la pena, hora y media de tour. Te la vas a pasar increíble, disfrutando de la vida marina que tenemos aquí en la isla de Cozumel a través de un bote transparente. Bienvenidos a la EMBA número 10. Es el nombre de esta hermosa embarcación. Una de las primeras lanchas completamente transparentes de México y de todo el mundo. Familia, antes de empezar, por favor, déjenme presentarles a su tripulación. Él es la máxima autoridad de la embarcación. Por favor, sigan sus instrucciones todo el tiempo. ¡Fuertes los aplausos para el Capitán Iván! Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la EMBA número 10. Disfruten el viaje, cualquier cosa que necesiten. Mi nombre es Iván, mi compañero se llama... ¿Ok? Diviértanse, por favor. Perfecto. Finalmente, pero menos importante, yo soy Memo. El día de hoy voy a ser su marinero, su guía, su fotógrafo, su bartender, su salvavista, todo un poco. ¿Ok? Si necesitan algo, familia, por favor, me lo hacen saber. ¿Bien? Mi riquitiquis, pues ya estamos aquí en la embarcación transparente. Y estamos iniciando con el tour. Ya nos explicó el guía todo lo que tenemos que hacer. Respetar las medidas de seguridad. Sobre todo, portar el chaleco salvavidas en todo momento. Y al momento también de entrar al mar. Estamos haciendo un pequeño recorrido. Y ahorita les voy a mostrar todo, todo, todo. Para que ustedes también lo puedan contar. Les recomiendo sentar el teléfono. El nombre de esta embarcación es Páscuaro. Como Páscuaro, Michoacán, un bello estado de México. Esta embarcación se encuentra hundida a 16 metros de profundidad y mide 20 metros de largo. Fue hundida en el año del 2006 con la finalidad de expandir el arrecife y crear más vida marina al norte de Cozumel. Música Música ¡Gracias! Me riquitiquis, pues llegó el momento de entrar al agua, ya vamos a hacer la actividad del arrecife, la verdad que está increíble todo el tour, puedes ver mucha vida marina a través del bote transparente, de verdad que se los recomiendo bastante hacer este tour, recuerden, dura hora y media, así que ténganlo en cuenta y ahorita nos toca entrar al agua y a disfrutar de este día aquí en la embarcación transparente en la isla de Cozumel, así que vamos a darle. ¡Vámonos! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vámonos! Nos tocamos acá con las embarcaciones, increíble el mar, como siempre, el mar de Cozumel es garantía, la verdad que está delicioso el mar, el agua está exquisita, está en su punto y la vida marina que hay abajo es increíble, vamos a darle para que ustedes conozcan también todo esto a través de la ruta de riquitiqui. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! Pues acabamos de terminar el tour en la embarcación transparente, la verdad está muy padre, te voy a dar unos tips para que tengas en cuenta, el tiempo de snorkel es aproximadamente de 15 a 20 minutos, es algo rápido así que te recomiendo que lo aproveches, utiliza el visor, utiliza el snorkel y el chaleco salvavidas que es obligatorio para que lo puedas disfrutar y puedas contemplar la vida marina que hay en nuestro bello mar de Cozumel, te incluye dos bebidas, puede ser un agua y una cerveza, pueden ser dos aguas o pueden ser dos cervezas, eso está incluido en tu precio cuando haces tu check-in, ya tienes acceso a las dos bebidas dentro de la embarcación, la verdad los chicos se portaron muy bien, el capitán, el guía, todo excelente y yo les recomiendo hacer ese tour, si vienen solamente a pasar el día a Cozumel, si vienen a Playa del Carmen y solamente vienen a conocer por un momento la isla, ese tour está genial. Y es así como llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario aquí abajito, que te pareció nuestro recorrido a la embarcación transparente, si ya la hiciste, si lo recomiendas o no, me gustaría saber tu opinión. Yo soy Alex Martínez y nos vemos en un próximo video de la ruta, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, riquitiqui, riquitiqui, riquitiqui. ¡Vaya amigos!